El día lunes 7 de mayo la docente y los estudiantes del Centro Educativo Rural Laana se llevaron una gran sorpresa, cuando al ingresar a su escuela descubren que habían sido víctimas de los ladrones. Encontramos que habían hecho un hueco en el techo por el que se colaron para hacer el robo de todo lo que tiene que ver con el restaurante escolar, se llevaron el computador portátil, el bafle, el micrófono, el televisor y sumado a eso hicieron algunos daños de material didáctico como fue los centros de recursos de aprendizaje que le regaron todo el colbón y las guías o módulos de aprendizaje a los que también le regaron el colbón encima. Desde la Secretaría de Educación se realiza el acompañamiento para que la SIJIN tome la respectiva denuncia y sea trasladada a la Fiscalía para el proceso de investigación. Fueron recursos educativos que apoyaban significativamente el proceso de formación de los estudiantes, los cuales ya están ausentes y cuya recuperación se hace difícil de lograr. Sí, seguimos con estas dificultades ya que es bastante difícil poder acceder a nuevos proyectos de las tecnologías de la información para que lleguen a cada una de las sedes. Al parecer por los medios de seguridad en algunos de los centros educativos se han identificado los presuntos ladrones, quienes también posiblemente están implicados en otros saqueos. Bueno, es importante contarle a la comunidad que ya tenemos identificadas las personas que los últimos robos han estado pues ahí presentes. El llamado a la comunidad es que estemos atentos a mirar de pronto las personas extrañas que veamos a los alrededores de las escuelas para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Según la Fiscalía Municipal, en conjunto con la Policía Judicial se están realizando los procedimientos para ejercer acciones con respecto a los casos de robo en las instituciones afectadas. ¡Gracias!